Hola a todos ustedes, sean bienvenidos otra vez a tu canal de YouTube, de tu servidor y amigo Efraín, armonizador espiritual. Hoy traigo una receta que va a ser mucho de tu utilidad, referente a cómo puedo liberarme ya sea de una energía negativa, un ataque psíquico o algo que nos esté ocasionando algún problema grave. Muy bien, vamos a necesitar varios ingredientes y espero que los tengas a la mano, son cosas muy simples de conseguir algo realmente que no tiene importancia. Vamos a necesitar una tina de agua, vamos a necesitar sal en grano, ¿sí? Sal. Esta sal que comúnmente usamos en la cocina es lo que nos va a ayudar mucho a liberar, a sanar. Aunque muchas personas dicen, oye, pero la sal simboliza algo malo, nos va a traer salaciones, problemas, no es así. La sal se utiliza desde la antigüedad, desde la época pagana antigua, desde los brujos, las cuestiones de la madre tierra, para tratar de liberar, bloquear o sanar, liberar muchas cosas en cuestiones de brujería, salaciones, personas que nos quieren hacer daño. Muy bien, también vamos a necesitar agua bendita, lo que vamos a hacer es algo muy simple. En la tina de agua vamos a echar sal en grano, un chorrito de agua bendita, vamos a dejar reposar por una hora. Posteriormente vamos a bañarnos normalmente, como es común, y esta agua del cuello hacia abajo, vamos a echarlo durante nueve días para liberarnos, para purificarnos y para estar bien y en paz, para traer cosas buenas. Envío muchos saludos a todo Veracruz que nos está sintonizando también por la invasora 88.9. A nuestro buen amigo Omar, gracias. Recuerda en martes y jueves de 10 a 12 de la noche en tu programa, Sintonía del Más Allá. A mí me puedes encontrar en la página de Facebook, Efraín Harmonizador Espiritual Tarotista, y la página de Facebook, Herbario San Pedro. Pero gracias por sintonizarnos, espero que estés bien y espero que te haya gustado esta receta. Con todo gusto cada semana tendremos un video para tratar de ayudarlos a ustedes en nuestro mundo esotérico y espiritual. No me despido de ti, estuve contigo. Si te gustó el video te pido un like. Primero Dios, hasta la próxima. Saludos a toda tu familia y espero que estén bien. Hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!